El joven mixteco Vladimir Sierra Casiano puso en alto a los mixtecos al ser ganador de la medalla de oro en la séptima edición de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. De acuerdo con MVS Noticias, Vladimir Sierra es un joven mixteco que ha logrado sobresalir de sus compañeros de clases por sus habilidades matemáticas. El estudiante nació en Tlapa de Comonfort, Guerrero, decidió estudiar en la UNAM por influencia de sus cuatro hermanos quienes han seguido el mismo camino universitario, aunque en diferentes áreas. En su tercer año en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6, el joven ha demostrado su talento por las matemáticas al ser galardonado con la medalla de oro. No es la primera vez que el joven participa en las Olimpiadas, en 2015 consiguió la medalla de plata. Vladimir Sierra Casiano es beneficiario del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y negros de México del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Interculturalidad, PUIC, de la UNAM. El joven destacó que la UNAM es su segunda casa donde no solo ha encontrado apoyo académico, sino también a muchas personas que se han vuelto importantes en su vida. ¡Gracias!